No hay llave en la vida que se deba temer, solo es cuestión de entenderlo, dijo Marie Curie, la única mujer científica en el mundo que ganó dos premios Nobel por las grandes contribuciones que hizo para beneficio de la humanidad. Marie nació como María Skladovska en Varsovia un 7 de noviembre de 1867. A los 18 trabajó como institutriz y financió, con el dinero recibido, los estudios de su hermana Bronis Lowa, en la Escuela de Medicina. Conoció a Pierre Curie en 1894 y se casó con él en julio de 1895. Ella, Pierre y André Luis de Vierne descubren el radio, elemento radioactivo, un millón de veces más que el uranio. En 1903, Marie, Pierre y Antoine Arrive Querelle ganaron el premio Nobel de Física. Marie fue la primera mujer en la historia en recibirlo, así como también es la primera en recibir otro premio Nobel, esta vez el de química, en 1911. Su exposición a radiación durante tantos años hizo estragos. La muerte se llevó el 4 de julio de 1934 a Marie Curie, una mujer que contribuyó enormemente al estudio de la radioactividad. Su memoria ha sido honrada a través de una película, dos cráteres que llevan su nombre, uno en la Luna y uno en Marte, y hasta un vehículo de exploración de la NASA. José Ruiz del Mar presentó para Frente a Frente a una mujer en la historia, Marie Curie. ¡Hola, chicos!